...estándares internacionales. Ya el 95% de nuestros clientes al menos te exigen cumplir la NFPA americana porque o sus clientes son americanos, o su matriz es americana, o su compañía de seguros es americana, o opera con una compañía americana. Y ya muchos nos están haciendo cumplir la norma FM, que va mucho más allá. La norma FM es directamente la norma de la compañía de seguros que...